305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Gracias por su sintonía en nuestras transmisiones conjuntas con 305 Media TV. También a través de los televisores Roku. En los televisores Roku. 40 millones de personas tienen televisiones Roku. También en Apple TV y en Amazon Fire. Por supuesto, pueden sintonizar el programa a través de la web de 305 Media TV. También queremos agradecer a las personas que nos han solicitado información relativa a nuestros cursos. Pueden escribirnos a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com y en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Así que, tienen una información muy valiosa. Queremos compartir esa información. Y por favor, también, transmitan esta información a todos sus amigos. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Seguimos en Gerencia para Todos. La intención siempre de Gerencia para Todos es mostrar liderazgo que haya sido eficaz. Un liderazgo que haya sido productivo y que se haya demostrado con eficacia. Y hay ejemplos también en el mundo de la política, de la política internacional y de la política de cada país. En este caso, vamos a conversar sobre la figura del presidente Rafael Caldera. Y esta conversación la vamos a tener con su hijo, Andrés Caldera Pietri, quien es abogado, fue representante a los consejos de facultad y consejo universitario electo por los estudiantes de la Universidad Católica. Hizo posgrado en finanzas públicas en la Universidad de la Sorbonne, Francia. También realizó estudios de maestría en administración de empresas en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. Y también estudios en Wharton Business School. Y como abogado, ejerció varios años en el escritorio Bustamante Luciano y luego en ejercicio libre de la profesión. Fue el coordinador de medios en la campaña electoral presidencial de 1983 y coordinador general de la campaña de 1993 del entonces candidato Rafael Caldera. Luego, durante la segunda presidencia del doctor Rafael Caldera, Andrés Caldera Pietri fue ministro de la Secretaría de la Presidencia, propulsor de la creación del Fondo de Fortalecimiento Social y consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente fue director general de Editorial Dimensiones, coordinador general del Museo de los Niños, que por cierto fue creación de la señora Alicia Pietri de Caldera. Y actualmente preside la Fundación Tomás Liscano. Bienvenido, doctor Caldera. ¿Cómo está? Gracias, Rafael, por la invitación a tu prestigioso programa. Te hago una breve corrección. O sea, yo coordiné fue la ampliación del Museo de los Niños, pero la presidenta, la fundadora y la directora siempre fue mi madre hasta que después lo asumió mi hermana Mireia, que es la que actualmente lo dirige. Museo de los Niños, maravillosa realidad. Lo llamamos museo, pero no se parece a ningún otro museo. Es un museo vivo, directo, participativo, que pone al alcance inmediato las más fascinantes experiencias. Es un complemento para el esfuerzo sistemático que se hace a través del sistema educativo formal. Es un incentivo para la curiosidad inagotable de las nuevas generaciones. Es un lugar donde el niño se siente libre y activo, pero sobre todo donde él es lo más importante. Y excelente labor que hace el Museo de los Niños. Aún en las circunstancias más difíciles, el museo entiendo que continúa sirviendo a los niños de Venezuela. Contra viento y marea con las dificultades que vivimos hoy, porque el Museo de Ciencia y Tecnología requiere de grandes inversiones para actualizarse. Y por supuesto, el gobierno le quitó el subsidio. Afortunadamente, todavía está en pie con el apoyo del sector privado, del poco sector privado que hay en el país, y de los usuarios, pues de la gente que va y lo visita, y sigue teniendo una vinculación con los sectores de educación básica, porque con los profesores de educación básica, pues el museo es la oportunidad para que los niños entiendan de una manera directa, palpable, lo que les explica en el colegio. Y siendo este un programa sobre gerencia, bueno, nuestra idea es precisamente evaluar y colocar ejemplos prácticos de lo que es la calidad y la gestión gubernamental de diferentes gobiernos, y lo hacemos con la visión educativa de que los venezolanos y también todas las personas que ven nuestro programa a través de una gran cadena de televisores, Roku, televisores de Apple y diversas plataformas, pues puedan compartir esta información, que de hecho nos lo han pedido. Es importantísimo hacer ver que el liderazgo, que es uno de los temas que toca este programa, del doctor Rafael Caldera, marcó para Venezuela en diversos momentos de la historia. Debemos recordar que el presidente Rafael Caldera ejerció esta función en su primera presidencia desde el año 1969 a 1974 y después de 1994 a 1999. Y hoy vamos a conversar con el doctor Andrés Caldera sobre esta gestión de una forma global. Vamos a colocar, señor director, un primer video, vamos a verlo y escucharlo, y después el doctor Andrés Caldera nos va a comentar. Adelante, señor director. No salimos a la lucha para que Venezuela se perpetúe en las injusticias. Salimos a la lucha para construir con nuestro esfuerzo y con los brazos y la fe del pueblo una realidad distinta. Queremos paz, pero sabemos que la paz ha de lograrse a cambio de justicia. Bueno, fíjate, el primer video corresponde al mítin del nuevo circo a la fundación de COPEI en el año 46. Fue un mítin, por cierto, donde hubo tiros y hubo tres muertos y era una época de mucha violencia política. Y después vienen las imágenes de la campaña del 68 y el triunfo, pues ya la imposición de la banda presidencial. Es interesante destacar que el esfuerzo de Caldera, que con un grupo de jóvenes católicos, se separa primero de la Federación de Estudiantes de Venezuela, porque plantean la exclusión, la expulsión de los jesuitas y las órdenes religiosas. Había una... Era una etapa de mucho laicismo en el país. Y había muchas reacciones en contra de la educación católica, de la educación privada. Ellos fundan la UNE primero y después empiezan a participar en política como cristianos convencidos, que fundan Acción Nacional y fundan COPEI en el año 46. Entonces, ese mítin es el primer bautizo popular, digamos, como partido de masa, porque el empeño fue en no quedarse como un grupo de opinión, sino en crear un gran partido de masa. Y ese fue un esfuerzo sostenido que durante cuatro elecciones... La primera fue una elección que evidentemente ganaba don Rómulo Gallego, que tenía el 80% del país a su favor, que fue en el año 47, y Caldera tenía apenas 30 años de edad. Empieza a recorrer el país y llega la cuarta vez en el año 68 por la vía pacífica electoral a la presidencia de la República. Se produce por primera vez lo más importante en la democracia, que es la alternabilidad en el poder. Se entrega pacíficamente de un partido que está gobernando a otro que está en la oposición. Mira, congelar esa imagen en particular. Por favor, señor director. Y relativa al tema, vamos a llamarlo así desde el punto de vista gerencial, del desarrollo del cerebro del doctor Rafael Caldera. Es muy interesante porque desde pequeño tuvo ese amor por el estudio, por cultivar el lenguaje. Y bueno, ahí vemos, por cierto, unas imágenes que corresponden a las condecoraciones o distinciones que recibió en el Colegio San Ignacio. Entonces, es algo que siempre esa disciplina lo caracterizó. Quisiera tus comentarios al respecto. Bueno, como hijo, viviste todos tus años con él y desarrolló una carrera académica de primer orden. Bueno, él era un súper dotado, verdaderamente era un tipo brillante desde chiquito. Estudió con los jesuitas, hizo el bachillerato. Ellos influyeron mucho en su formación porque ha podido dedicar ese talento a hacer dinero, pues a hacer y nunca le importó. Todo su talento estuvo en función de servir al país. Además, con un compromiso muy serio con el país porque nunca quiso vivir fuera del país. Tuvo oportunidades de haber sido director de la OIT e irse a vivir a Ginebra. Tuvo la oportunidad de haber sido secretario general de la OEA. Nunca quiso vivir fuera de Venezuela. La única responsabilidad internacional que aceptó fue la presidencia de la Unión Interparlamentaria Mundial por tres años, pero le permitía seguir viviendo en Venezuela. Y hay que destacar que fue un abogado político, sociólogo, ensayista, docente, redactor de la Ley del Trabajo en 1936, después de su reforma en 1989, contribuyó al diseño y la arquitectura de la Constitución de 1961, inclusive después de su posible reforma en 1992, fue presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial. Fue impresionante, ¿no? ¿Cuántos doctorados honoris causa recibió? ¿Puedes decirnos? ¿Cuántos? Más de 40. Entonces, bueno, académico de la lengua, académico de ciencias políticas y sociales, Real Academia Europea, líder e ideólogo de la democracia cristiana. Entonces, esa formación también... ¿Es posible su liderazgo, lo que quiero decir? Vuelvo a tu pregunta inicial, que te digo, era un... Yo creo que era un superdustado, era demasiado brillante. Pues, tú ves, sus notas en la Universidad Central, yo creo que nadie se las ha batido. Pues, estuvo en seis años de carrera, que era lo que se hacía entonces, 2-19, el resto puro 20. O sea, en el Colegio San Ignacio, ahí apareció la foto, se llevaba todas las medallas. Pero lo importante fue que, en lo que influyeron en su formación, en su carácter, primero, sus padres adoptivos, fueron unos cristianos auténticos, de esos de la vieja época, pues, austeros, con una fe y una convicción profunda, que él tuvo toda su vida, y de lo cual nunca hizo propaganda, nunca usó públicamente, era su fortaleza hacia su interior, su fe, que la practicaba de una manera rigurosa. Pero, por otro lado, fueron los jesuitas que le dieron ese acento social, ese compromiso, esa preocupación por un país que estaba lleno de pobreza, que estaba lleno de enfermedades, un país que, además, venía del siglo pasado, del siglo XIX, de guerras federales, de violencia, había sido tremendo lo que Venezuela había vivido, y cuando llega a la universidad, se consigue a su gran maestro, que él adoró, que murió muy joven, lamentablemente, que fue Caraccio Loparra León, que fue el que lo orienta, hacia el estudio de la figura de Bello, y él escribe a los 19 años, la biografía de Bello, que todavía está vigente, que ha sido traducido, no sé cuántos idiomas, le dan el premio de la Academia de la Lengua, y él encuentra en Bello, una figura civilista, que dentro de su bolivarianismo, y su admiración, a los héroes que nos dieron la independencia, a los héroes militares, la figura de Bello, siempre en sus discursos, y en sus planteamientos, estaba presente, porque él era fundamentalmente un civilista, que luchó en el siglo XX venezolano, lo que Gallegos planteaba en su novela Doña Bárbara, que era la lucha de la civilización contra la barbarie, la lucha por tratar de que en Venezuela, pudiéramos demostrar, que nos podíamos gobernar civilizadamente, en una democracia, con respeto a las diferentes ideas, con respeto al Estado de Derecho, y con cumplimiento del Estado de Derecho, y por supuesto, con un espíritu de progreso social, porque si hubo algo, que tenían presente, los fundadores de nuestra democracia, de la segunda mitad del siglo XX, Betancur, Villalba, Caldera, todos los que estuvieron allí presentes, era que teníamos que desarrollar el país, y construir una gran clase media, que fuera la fortaleza de la democracia, porque teníamos una desigualdad, en el país muy grande, teníamos unos niveles de atraso, en educación, en salud, de mortalidad infantil, de enfermedades tremendas, o sea, cuando cae el régimen de Pérez Jiménez, que es muy elogiado, por las grandes obras que hizo, y por la propaganda, que se hacía mundialmente, de que estábamos en un país esplenderoso, sin embargo, la pobreza que había en el país, el atraso, la miseria, a nivel del pueblo, era muy grande, o sea, a nivel de vivienda, por ejemplo, la certificación, los ranchos no aparecían, porque claro, el gobierno era dictatorial, y no permitía, que la gente los construyera, pero había un déficit de vivienda, ya aparece entonces, 600 mil unidades. es muy importante, dejar claro, pues, esta base, como características de su liderazgo, doctor Caldera, ahora, en el primer gobierno, ¿cuáles fueron los objetivos, de ese primer gobierno, cuáles fueron las amenazas, y dificultades que venció, cuáles fueron los logros alcanzados? Vuelvo hacia atrás, fue muy interesante, porque después de cuatro veces, llega por primera vez, una opción distinta, ideológica, que era la democracia cristiana, que había ido creciendo, y construyendo, todo un equipo de gente, incluso, era muy dicho, en esa época, se hablaba de los profesionales, y técnicos social cristianos, que fueron al gobierno, fue una opción nueva, y fue una opción, el mensaje, fue un mensaje de cambio, en la campaña electoral, incluso, es interesantísimo, es la primera vez, que en el país, se produce un debate, en la campaña electoral, sobre el programa de gobierno, el tema del programa de gobierno, en la campaña de 68, fue muy importante, y claro, llega, con la, la, la expectativa, de todo el país, de cómo iba a ser ese gobierno, en minoría parlamentaria, entonces, la primera, el primer problema, era poder, gobernar, y, este, incluso, se decía, al principio, que Caldera no iba a durar, que lo iban a tumbar, que los militares, no lo iban a respetar, bueno, empieza, el, el proceso, de, del primer gobierno, con la apertura, hacia la pacificación, el país venía, del gobierno de Betancur, que fue terrible, donde Copey, fue fundamental, en su apoyo, para iniciar, la democracia, en la primera experiencia, de democracia, Betancur lo reconoció, al final de su gobierno, de la lealtad, del apoyo de Copey, hasta el final, y de Raúl León, y de Raúl León, también, en el gobierno de León, y venía disminuyendo, la actividad guerrillera, porque te advierte, una cosa fundamental, que la gente a veces no ve, es que la ley de reforma agraria, el proceso de reforma agraria, fue muy importante, para que el campesinado, no se sumara, al proceso guerrillero, que hubo en el país, pero, sin embargo, hubo mucha violencia, también, o sea, incluso ya, cerca de las elecciones, viene el asesinato, de Julio Urivar en Borges, viene el atentado, contra Roberto Morián Soto, el país vivía, y su primera tarea, su primera preocupación, era como pacifico, y tranquilizo al país, y abre el juego, porque el cambio político, se lo permite, nombre una comisión, que encabeza el cardenal Quintero, y Lorenzo Fernández, y hablan con los guerrilleros, unos que estaban todavía alzados, otros detenidos, y arranca un proceso de pacificación, en la cual, la garantía que él les da, ellos la aceptan, pues, la única condición que les ponen, es que se metan dentro del proceso constitucional, y dentro del proceso democrático, eso le permite al país, que el año 73, cinco años después, de que asume el gobierno Caldera, la campaña electoral, fue prácticamente un carnaval, todos los candidatos presidenciales, recorrieron el país de arriba abajo, sin ningún acto de violencia, era impresionante, fue la primera vez que yo voté, yo veía, cómo se pasaban, se cruzaban las caravanas, de un partido y otro, y en el fondo, se saludaban, pues no hubo, la violencia, y que el país estaba acostumbrado, y eso le dio al país, cuatro periodos presidenciales, porque fueron 20 años, de estabilidad y de tranquilidad, que vivimos en el país, hasta que llega el Caracazo, en el año 89, el tema de infraestructura, que realizó el doctor Caldera, en esa primera presidencia, el tema de desarrollo económico, bienestar ciudadano, infraestructura, política internacional, que podría decirnos al respecto, bueno, te voy a hacer varias comparaciones, si tú comparas los dos gobiernos, donde hay 20 años de diferencia, eran dos países, y dos gobiernos totalmente diferentes, en el primer gobierno, la mitad del presupuesto, era dedicado a gastos de inversión, o sea, en los tres primeros periodos de la democracia, el de Betancourt, el de León y el de Caldera, la mitad del presupuesto, se invirtió, en construir escuelas, en construir viviendas, en construir hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos, bueno, hay que ver lo que eso rendía, pues lo que significaba, desgraciadamente, cuando llega el segundo gobierno, después de que viene la primera bonanza petrolera, en que se triplica la administración pública, y se quintuplica la deuda, se convierte prácticamente, el 80% del presupuesto, en gasto corriente, y gasto de deuda, servicio de deuda, o sea, el gasto de inversión, era menos del 20% del presupuesto nacional, y el de Caldera continuó, las obras que León y tenía en marcha, o sea, inmediatamente que llegaron, todo el grupo, encabezado por José Curiel, que tenía apenas 30 años, un grupo de técnicos de primera, que le tocó además a Curiel sustituir, aquel monstruo, que había sido Leopoldo Sucre Figarela, durante 10 años en el MOB, bueno, continuaron, o sea, hasta el punto de que, empezando el gobierno, inauguran el hospital Pérez Carreño, inauguran el aeropuerto de Caujarito, que le pusieron la chinita en Maracaibo, bueno, y continúan una cantidad de obras, que venían en marcha, pero dentro del proceso, de la idea, de producir un cambio, en algunas cosas, por ejemplo, en el tema de la educación, en la educación se convirtió el primer, el porcentaje mayor, dentro del presupuesto nacional, duplicaron el gasto de educación, y eso significó, que duplicaron la educación media, que triplicaron el número de universidades, en ese primer gobierno, se construyeron, y se inauguraron, universidades como la Simón Bolívar, que venía del presidente León, y por cierto, la había decretado el presidente León, pero el Instituto de Altos Estudios, de la Defensa Nacional, o sea, hubo cantidad, los politécnicos, los institutos tecnológicos, la inversión que se hizo, en ese gobierno, lo permitía el presupuesto, cuando tú ves el segundo gobierno, la gran tragedia, era no disponer de dinero, para hacer obras, o sea, incluso uno de los primeros esfuerzos, que hace Caldera cuando llegue, es modificar la ley de concesiones, a ver si a través de las concesiones, de obras públicas, podía construirla, y fue un proceso, que se complicó tanto, que la única obra, que se logró hacer, hasta el final del gobierno, fue la autopista Caracas-La Guaira, y la construcción del viaducto, que por cierto, la revoca Chávez, la concesión, que le habían hecho con el BID, apenas gana las elecciones. Vamos a continuación a ver, lo que fue la doctrina, del doctor Rafael Caldera, para esa segunda presidencia, a continuación, por favor señor director. ...de su dirigencia laboral, vamos a hacer un esfuerzo. Que le devuelva a Venezuela, la confianza que tanto necesita, y que trabaje, con seriedad, con honestidad, con efectiva amplitud, por el bienestar, por el progreso, equilibrado y justo, de todos los venezolanos. Los venezolanos, de verdad, los que amamos, haciendo, esta patria, no nos vamos a ir. Yo quisiera aquí, que nos hablaras un poquito, de la doctrina, que fue base, para la segunda presidencia, del doctor Rafael Caldera, y de la estrategia, para alcanzar, ese objetivo electoral. Pero es que fíjate, que esas imágenes, que tú pones allí, son del discurso, que él dice en el Senado, a partir del Caracaso. Cuando la gente me habla a mí, del discurso del 4 de febrero, yo les digo, tienen que, para entender ese discurso, tienen que ver el discurso, del Caracaso, tres años antes. Incluso, hay un discurso que él hace, año y medio después, con motivo, del Bicentenario de Paz, donde es orador de orden, y asiste el presidente Pérez, y él plantea otra vez, el cambio de la política económica, el vuelo a la cara. Él había sido uno de los, pocos políticos en América Latina, que había manifestado, su desacuerdo, con los programas de ajuste, que había implementado, el Fondo Monetario Internacional, porque consideraba, que el costo social, que tenían, era inmoral. Y fíjate una cosa, que años después, el propio Fondo Monetario, y los economistas, reconocieron, que eran demasiado exageradas, las medidas que se tomaban, que para poder tener éxito, tenían que flexibilizar, las medidas de ajuste. Y esa fue su posición, fíjate que, aquí por ejemplo, ahora hay muchas cosas, que no se dicen. Cuando empieza el gran viraje, como lo llamaron, hay un impacto, que se produce, con el aumento, de los intereses, de las hipotecas, de la clase media. Aquí la mayor parte, de la gente de la clase media, no tenía, no iba a poder pagar, las hipotecas, por la forma, como se dispararon los intereses. Pasó desde ese conjunto, el ambiente económico, que había, el doctor Caldera, cuál fue el planteamiento, que hizo, durante la campaña. Vamos a ver las siguientes imágenes. Vamos a votar, por el próximo presidente. Los venezolanos, votaremos amarillo, verde y rojo, abajo y a la derecha. Sigue el camino del chiripero, dale al presidente, la mayoría parlamentaria. Búscame, y donde me veas, marca cinco veces, abajo y a la derecha. Venezuela es convergencia. Debo decirles, a quienes me acompañan, en esta, maravillosa aventura, que estoy decidido, a asumir mi responsabilidad. Les traigo, una esperanza, vamos a luchar, con su amor. Tengo un profundo agradecimiento al pueblo de Venezuela, porque este es un triunfo del pueblo. En esta hermosa jornada cívica de hoy, que ha levantado el prestigio de la patria venezolana, ante las naciones hermanas, la batalla principal, primordial, la ha dado el chiripero. Y sin anunciar medidas populistas, sin anunciar disposiciones engañosas, que puedan hacer más daño que bien, quiero que el pueblo tenga la sensación de que se le abre camino a la esperanza, de que se le abre camino a la mejora, a la posibilidad, de que las nuevas generaciones van a encontrar vías abiertas, horizontes amplios, para trabajar con la grandeza. con el ejemplo que Venezuela ha sabido dar en los momentos más difíciles de su historia. Queridos amigos, queridas chiripas de mis chiriperos. La lucha ha sido dura y desigual, pero a cada momento he encontrado la respuesta fundamental que está en el corazón del pueblo. Ahora nuestra mejor recompensa será hacer a Venezuela feliz. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, pero con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con toda nuestra voluntad. Y lo vamos a lograr con la ayuda de la providencia divina que nos ha acompañado en toda esta jornada. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Con el liderazgo también de Rafael Caldera, alcanzó nuevamente la presidencia de la República. Quisiera, por favor, doctor Andrés Caldera, sus impresiones de esta campaña y un resumen de lo que fue esa segunda presidencia de Rafael Caldera y sus logros. Mira, Rafael, hay demasiadas cosas que decir, no sé cuánto tiempo dispongo. Pero te voy a decir la primera, viendo la cuña del chiripero, eso fue una genialidad de Caldera. Eso se le ocurrió a él, porque lo atacaron en la campaña, por decir, ahí anda Caldera con ese chiripero de la izquierda y no sé qué más. Y él me dijo a mí, yo fui el coordinador de esa campaña, me dijo, yo quiero usar ese tema del chiripero y convirtió una debilidad en una fortaleza. Él volteó el argumento y montamos la campaña sobre las chiripas y sobre el chiripero por genialidad de él, porque a él se le ocurrió. Yo soy el candidato del chiripero, es decir, del pueblo de Venezuela. Y las chiripas se convirtieron en el honroso emblema de su campaña y de su triunfo. Ahora te voy a decir una cosa, ¿por qué Caldera llega a la presidencia la segunda vez? Porque el país estaba buscando una persona con autoridad. Habíamos vivido muchos años de inestabilidad, de golpes, de alzamientos. El país estaba conflictuado completamente y Caldera ya desde el año 90 está encabezando las encuestas. Henry Ramos lo decía en una declaración pública que Caldera sin partido podía ser el presidente en el año 93 y termina asumiendo la responsabilidad a esa altura de su vida, como lo dice, yo no estoy en esto por una aventura deportiva porque su compromiso siempre fue el país, por su responsabilidad de, como él lo definió, armar el rompecabezas. El esfuerzo de ese segundo gobierno fue armar el rompecabezas. Pero resulta que le llega una cosa de la que no se habla, una crisis bancaria gigantesca, porque resulta que en la apertura no se abre el sector financiero, no se hacen las leyes que tenían que hacer para reformar la superintendencia y establecer los controles. Y el Banco Latino sale de compensación en diciembre del 93, antes de que él tome posesión. Y hay un efecto dominó sobre la banca que produce una de las crisis bancarias más grandes en proporción del PIB hasta ese momento. Entonces, para Caldera, incluso mucha gente no sabía la dimensión de la crisis, no sabía la profundidad de la crisis. Mucha gente, de los expertos, y cuando llega la misión del Banco Mundial nos dice, ustedes prácticamente no tienen superintendencia. Y eso fue un proceso terrible de los dos primeros años de gobierno que prácticamente consumió todos los esfuerzos para tratar de normalizar y de estabilizar el sector financiero. Bueno, eso tuvo un costo inflacionario en los dos primeros años, por supuesto, porque los auxilios financieros, todo el esfuerzo que se hizo, porque más de la mitad del sistema de ahorro del país se venía al piso. O sea, la gente perdía completamente sus ahorros. Entonces, fue una catástrofe completa la que le cae en las manos. Yo puedo entrar a discutir cómo se manejó la crisis, se manejó bien, se manejó mal. Bueno, yo aprendí, porque estuve metido en el ojo de huracán, como me decía el doctor Velázquez, que las crisis financieras van más rápido que las mismas decisiones, a veces. Sí. Y la gente que podía realmente haber manejado la crisis, que era el directorio del Banco Central y que tenía la capacidad de la información, no quisieron asumirla por la experiencia que habían tenido. Ahora, a pesar de eso, a pesar de eso, ¿qué logros podrías mencionar en materia económica? Él termina armando el rompecabezas, que es lo que la gente no le quiere reconocer. Fíjate una cosa, para comparar, cuando tú me hablabas del primer gobierno en algunas líneas, en materia de política petrolera, en el primer gobierno, cuando él recibe el gobierno, el barril de petróleo estaba un dólar y pico, y su política en general fue tratar de defender los precios del petróleo y esa, por eso, abre, cambia la doctrina Betancourt, para poder abrir relaciones con todos los países y establecer el diálogo norte-sul y la defensa de las materias primas. Cuando hace el viaje a los Estados Unidos y al Congreso es defendiendo los precios del petróleo, logra que el apoyo, ahí sí el Congreso lo apoya, porque tuvo una posición muy dura en su primer gobierno que no le permitió hacer los programas de vivienda que quería ni imponer la promoción popular que era uno de los planes importantes que traía la democracia cristiana, pero en la parte del petróleo sí lo apoyaron y logró aumentar la participación fiscal del Estado en el petróleo, adelantó la política de reversión petrolera, nacionalizó el gas y fue lo que le permitió al presidente Pérez después nacionalizar el petróleo en su primer gobierno. Cuando Caldera llega en su segundo gobierno la realidad del país es otra, o sea, tenemos los precios del petróleo en el piso, hay que recortar el primer presupuesto, la única coincidencia que sí tiene con el primer gobierno que está otra vez en minoría parlamentaria que tiene una inestabilidad muy grande en el país en el cual tiene que pacificar y para que el país pueda marchar pues porque la primera responsabilidad de un gobernante es que el país esté tranquilo para que la gente pueda trabajar y pueda producir, pero entonces se da cuenta que el Estado no tiene capacidad para invertir, que necesitábamos aumentar la producción porque la demanda en el mundo está aumentando por la entrada de China y la India y teníamos que producir más para ser competitivos y abre la apertura petrolera y termina, deja el gobierno en tres millones y medio de barriles diarios produciéndose y en vías de producir cinco o seis millones de barriles, lo que pasa es que Chávez toca la apertura, toca la gallina de huevos de oro, pone cuchillo para su garganta una cosa absurda y lleva al país donde se lleva, pero además Caldera en su segundo gobierno logra el acuerdo tripartito que tenía diez años el país desde la época de Lucinchi hablando del pacto social esperando, logra un acuerdo entre trabajadores, empresarios para reformar la ley del trabajo, la seguridad social, crear los fondos de pensiones que iba a impulsar la construcción de vivienda del sector privado y lleva a Chávez y lo paraliza una cosa que es fundamental para demostrar a él le toca como producto de la crisis financiera tiene que, no hubo manera de llegar a acuerdos con el Congreso, tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y tiene que hacer un programa de ajuste, bueno, el ejemplo de ese programa de ajuste es de cómo se debe hacer un programa de ajuste económico porque le explicaron al país las medidas que tenían que tomar Teodoro Peco fue un vocero importantísimo en eso en la explicación de las medidas y no produjo ningún caos ni ningún desastre porque el gobierno y además se empeñaron en mantener los niveles salariales del sector público por encima de la inflación y el salario mínimo era el segundo de América Latina porque se cuidaron del tema social en relación al impacto de esas medidas macroeconómicas pero en definitiva Rafael le entregaron al su sucesor lamentablemente pasó después lo que pasó pero fue el país el que lo eligió le entregó el país en orden con una inflación que venía bajando con una producción petrolera que venía aumentando con un acuerdo social que resolvía muchos de los problemas pendientes en el país y también con buenas relaciones internacionales manejar el país bueno quién sabe dónde estaríamos ahorita yo le digo a la gente nosotros y además con la bonanza petrolera que hubo después debíamos estar mejor que Chile y mejor que cualquier Perú que cualquier país de América Latina Venezuela tenía derecho a estar ahorita en una situación extraordinaria de progreso y de bienestar social bueno queremos agradecer al doctor Andrés Caldera por ayudarnos a comprender mejor las realidades la historia de Venezuela y las contribuciones que en su momento hizo el doctor Rafael Caldera en su primer y segundo gobierno doctor Caldera vamos a invitarlo a un siguiente programa para abordar muchas preguntas que nos han llegado y poder digamos terminar este programa únicamente con los datos históricos y de logro como lo hemos hecho el día de hoy así que muchísimas gracias gracias a ti Rafael queridos amigos muchísimas gracias por sintonizar gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja gerencia para todos con Rafael Nieves activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral síguenos en arroba gerenciatodos 305 Media TV Media TV que habla como tú 305 Media TV somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos cubrimos todo el mundo llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 305 Media TV somos gente que habla como tú